Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a estar a oscuras. Buenas noches. Buenas noches. Si hacemos esto, ya quedamos a oscuras completamente. Yo sé, pero ya voy a buscar un par, es que no me da el inter, pero ya, ya busco. Hoy me voy a ver más brilloso de lo que normalmente me veo, pero... Es que hoy estoy irradiando luz. Dice mi esposa que le he puesto el foco de la casa al vehículo. Sí, es una luz bien suave, pero ya con esta es la segunda vez que me sucede de tráfico de carretera y le dije a ella, no me veía la última vez, por lo menos acá me veo brilloso, pero me veo la última vez. Solo se veía la sombra por ahí moverse. Bien, ya casi arrancamos. Ya casi. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí ya veo que va manejando. No, no, no. Me tuve que regresar porque sí iba manejando. Iba para mi casa a las cinco y media y eran las siete y quince. Y según la aplicación Waze, yo llegaba a mi casa a las ocho y media. Ajá. Entonces dije, ah, ah, mejor regresémonos. Me metí a un restaurante. Lo gracioso es que no se escucha absolutamente nada en el restaurante. Ajá. Busqué otro y de igual manera al final dije, ni modo, me voy a quedar en el parqueo del restaurante. Espero que no me venga a sacar el vigilante. Pero es que no. Porque no permiten. No, y lo voy a decir, mira, aquí tengo el tíquer, lo voy a decir, de que acabo de consumir. Yo. Sí. Bien. Esas son las odiseas del día jueves. Pues gracias a Dios estamos bien. Creo que ustedes de igual manera. Vamos a arrancar ya con la sesión de esta noche. Pues al final de la historia creo que lo importante es que aprendamos. Y se me venía a la memoria una historia muy interesante, por lo menos para su ser midón. Se las comparto. En un momento determinado llegamos a una institución educativa. Y en esta institución educativa, acostumbrados los docentes del área metropolitana de San Salvador, que damos clases con plumón, que damos clases en pizarra acrílica, con proyección, con proyector, ¿verdad? Y damos clases con cañón y damos clases full tecnología. Y estábamos acostumbrados a esto. Ok. Es interesante y decíamos todos, no hay ningún problema, vamos a ir a la clase. Lo sorprendente es que cuando llegamos al lugar, era una escuelita, con el respeto y el cariño que tengo, era una escuelita de pueblo. No tenían pizarra acrílica, no tenían ni energía eléctrica, no tenían nada. Y en ese momento, todos llevábamos en dispositivos tecnológicos toda la información. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo damos la clase si no tenemos nada? Al final, hubo una maestra de ahí, dijo, yo hago lo siguiente, me voy con los niños para la cancha y les enseño a sumar en la tierra. Y en la tierra hacemos los números grandes, les pongo las sumas y ellos las van haciendo. Jamás se me hubiera ocurrido. Un maestro decía, yo le enseño a los niños a contar a través de los cuadros que hay en el, porque sí había un corredor de ladrillo, y le enseño a los niños a contar a través de esto. Y se tuvieron que adaptar los maestros para poder desarrollar sus clases. Ahora, Miguel, ¿y eso qué tiene que ver con el marketing digital y con todo lo que está pasando? Lo recondré por tres razones. La primera de ellas, fácilmente podemos presentar una excusa para decir, yo no aprendo. Yo ya no continúo. Primera, la segunda de ellas, y si nos cierran una plataforma, ¿qué hacemos? Si nos cierran Facebook, si nos cierran Instagram, ¿qué sucede? Ya nos quedamos de brazos cruzados y decimos, ni modo, ya no se puede hacer nada y mejor cerremos el emprendimiento. ¿O buscamos otra alternativa? Creamos una nueva página y vemos cómo recuperamos lo que podamos y seguimos adelante. Segundo, y lo tercero, el marketing digital es de adaptación. Les dije que iba a dejar para después algo que me han estado preguntando, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto del TikTok? ¿Qué sucede? ¿Cómo es? ¿Se puede o no se puede utilizar? Hoy es el momento de hablar un poquito del TikTok por el hecho de que vamos a hablar de la segmentación propiamente de mercado. El TikTok es para una edad totalmente diferente a la nuestra. No estoy diciendo que no podemos hacer TikTok. Espero estarme dando a entender. No estoy diciendo eso. Dije, es una edad diferente a la nuestra. El TikTok fue diseñado para personas abajo de los 20 años. Es decir, gente que nació en el 2001, 2003, en promedio, abajo de ellos. Y se diseñó con ellos. Hay una tiktokera famosa que es una niña, ya la han escuchado, que hace parodias de un montón de situaciones. No sé si yo me estoy quedando congelado o se me escucha bien. Se escucha bien, profe. Se escucha bien, profe. Ok, continuamos. Entonces, y esta chica hace un montón de parodias. A esa edad es que se diseñó, diseñó el TikTok. Algunos son nativos tecnológicos y otros somos inmigrantes tecnológicos. Llegamos, estamos migrando allí y estamos aprendiendo a hacer un TikTok. El problema está que cuando a veces decimos, pero es que mire, yo no soy bueno para hacer un TikTok. En realidad sí somos buenos. En realidad sí podemos llegar a un segmento de mercado diferente. Ejemplo, decíamos cuando veíamos lo tradicional versus lo digital. Los periódicos normalmente nosotros ya no lo leemos, pero sí lo leen algunos de nuestros familiares, nuestra mamá, nuestro papá o nuestros abuelitos son felices leyendo el periódico. Y esto provoca que obviamente se llegue al momento de decir a dónde estamos parados. Como parte de. Permítame, como parte del TikTok. Vemos el factor del posicionamiento y nos habíamos quedado en esto el día de ayer, que es un segmento de mercado, consiste en un grupo con necesidades y deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir la ubicación geográfica. Hoy por hoy, la ubicación geográfica sí es determinante, pero no es lo que determina si hay o no hay un ingreso económico. Por ejemplo, hace muchos años nosotros hicimos una investigación en Huizúcar. En Huizúcar había bastante economía, había bastante remesa y la gente tenía un poder adquisitivo muy, muy bueno. En este momento hay una universidad que está haciendo una investigación en Usulotán. En San Dionisio. Lo sorprendente es que me dicen los jóvenes de la universidad. Nosotros creímos que por ser un cantón no iba a haber solvencia económica, pero lo sorprendente es que de toda la gente que hemos encuestado hasta el momento no hay ni uno que no tenga a su familiar en Estados Unidos y que no reciba remesa mensualmente. Nos está hablando entonces de que sí puede ser un pueblito, pero no significa que no tiene poder adquisitivo. ¿Sí? Me decía otra persona, lo hablaba con él el día sábado de la Unión, y me dice, yo me riera si los precios de un desayuno costaran lo que cuestan acá en la zona metropolitana. Estábamos en un restaurante y el precio del desayuno andaba por los cinco y fracción. Y me dice, yo me riera si esos precios estuvieran allá en la Unión. Hace miles de años fui a la Unión y yo dije, wow, la Unión no tiene mucha solvencia económica. Pero cuando me estaba contando eso, esta persona, el día sábado, para ser exacto, tuve que hacerla como buen salvadoreño, ¿verdad? ¿Y cuánto vale un plato de comida allá? No, me digo, allá dos limoncitos por un dólar. Y yo me quejo acá que doy cuatro por el dólar. Allá me dijo, cinco tomatitos por un dólar. Y empezó a hacerme la canasta básica y a hacer la comparación de precio. Yo personalmente quedé asustado. Y dije, ¿cómo es entonces que lo logran pagar? Si aparentemente no hay desarrollo, pero la zona oriente tiene un nivel de desarrollo totalmente diferente al que nosotros tenemos acá en San Salvador. Entonces, expreso todo esto porque el poder adquisitivo va no solo por el punto geográfico, sino que el poder adquisitivo también va por el punto de la solvencia que se tiene de parte de otras personas o de otros familiares. Ejemplo de esto, he conocido comunidades donde en la comunidad yo se lo he preguntado a la gente, ¿y por qué usted se sigue quedando acá a vivir? Y me dice, por una razón, de casa pago 60 dólares. ¿Cuántos desearíamos pagar eso de casa, verdad? De casa pago 60 dólares mensuales. Mi casa no es tan pequeña, es un lote de 10 por 20. Y todos así, yo también quisiera una casa así, ¿verdad? Porque en nuestra casa damos un paso y ya estamos en la sala, un paso en el comedor, dos pasos y ya salimos de la casa. Estoy exagerando, yo sé, pero la mayoría de nuestras casas son casas pequeñas. Y me dice él, pago 60 dólares y vivo tranquilo. Nosotros diríamos, búsqueme por favor una casa de 400, 500 dólares. Para, pues sí, por lo menos vivir modestamente, ¿verdad? Nos aumentaron el salario y automáticamente buscamos cambiar de casa. Poder adquisitivo. Lo sorprendente es que esta persona le dice a alguien en ese momento que estábamos platicando, mirá, le dice, fíjate que tengo pensado comprar un carrito. ¿Y cuánto vas a dar? 7 mil dólares. Pero voy a ir al banco a que me los preste. ¿En cuánto tiempo lo vas a pagar? Máximo seis meses. No, hombre, tomá, le dice. Aquí están los 7 mil dólares. Billetito sobre billetito. Cabe la pregunta. ¿Será que no tienen poder adquisitivo o será que han aprovechado y no están pagando en algo que no deben y tienen un poder adquisitivo? Miguel, ¿y todo esto tiene algo que ver con marketing? Marketing es la plata a la que usted y yo queremos llegar. A veces creemos que solamente tiene poder adquisitivo el que vive en uno de los apartamentos de 150 mil dólares. Pero posiblemente el que vive en este apartamento. Dije posiblemente. Si alguien vive ahí, nadie se me ofenda. Posiblemente le alcanza para pagar la cuota del apartamento. Pero no le alcanza para los demás gustos. Por eso dice. La actitud que se tiene también al momento de hacer la compra. En este sentido, vamos a ver lo primero. La segmentación demográfica. Tiene que ver con la edad. Acabamos de estar hablando de la edad. Y hemos ido hablando poco a poco de las edades. Por lo siguiente. La edad es fundamental en el producto o servicio que yo estoy vendiendo. Ejemplo. El corte de cabello a los hombres normalmente ¿cuánto nos cuesta? Dos dólares con 50 centavos. Dos cincuenta. A mí me contra cuatro. Me pica. Nada más. Y yo reniego porque pago unos cincuenta. ¿Quién da yo? Ay, no. Yo pago cuatro ahorita yo. Gustavo. Gustavo. ¿Qué querés? Lléveme ahí. Le vas. Ya. O sea, estoy poniendo ese ejemplo. Si usted se fija automático, cambió todo, ¿verdad? La dinámica. No es que no tengamos, o quizás sí, o quizás nos gusta como nos lo cortan el cabello en un lugar. Pero hay algunos que, permítame, yo me voy a ir a cortar el cabello en el salón de belleza ABC. ABC. No le damos publicidad a nadie, ¿verdad? ABC. ¿Cuánto le cuesta el corte de cabello? Yo, quince dolaritos. No, si barato me sale. No, no, no. Ya. Y uno. Poder adquisitivo. Pero, yo soy sincero, cuando vi lo que le cobraban a un señor, yo dije, soy feliz con el peluquero que tengo ya de planta. Es cierto, le pusieron una capita bien bonita. No le pusieron este, ¿cómo se llama esto? Papel higiénico en el cuello. Papel higiénico. Sino que le pusieron una toallita especial. O sea, no lo vamos a negar que la atención fue, buenas noches, fue diez de diez. Eso no lo voy a negar. Pero cuando le dicen, ¿y cuánto va a ser? Como le cortamos el cabello y le delineamos la barba, van a ser veinticinco dólares. Ah, váyale. Saco treinta dólares y le dice que le quedan los cinco de propina. Poder adquisitivo. Edad. Miguel, ¿qué tiene que ver la edad? Muchísimo. Muchísimo. Por una razón, la edad en muchas ocasiones nos lleva también a una solvencia económica. Entre más años han pasado, mejor solvencia vamos teniendo. Prueba de ello. Cuando iniciamos nuestros matrimonios, no se confiese el caso, solo piénselo. ¿Qué llevábamos cuando iniciamos nuestro matrimonio? Ya le dije, no se confiese. No es momento de... ¿Verdad? Algunos llevábamos todo, otros no llevábamos nada. Otros llevábamos solo las ganas de tener un matrimonio y de hacerle frente a las cosas. Y el poder adquisitivo de ese momento era más difícil al que hoy posiblemente tengamos. De igual manera, la segmentación de mercado tiene que ver, primero, dijimos, con la edad en el ámbito demográfico. Segundo, tiene que ver con el género, si es hombre o mujer, o la definición que se desee dar. El género influye muchísimo en gustos y preferencias. Lo hablábamos con el papel higiénico, lo hablábamos con algunos productos. Tiene mucho que ver. El nivel de estudios. Aquí me voy a detener un poquito más. En el nivel de estudios, ejemplo. ¿Será que a un profesional le dolerá pagar estudios para sus hijos? Yo creo que la mayoría decimos, con un gran esfuerzo, vamos a pagar el colegio, pero queremos que salga de un lugar un poquito mejor del que nosotros salimos. Y queremos eso porque obviamente estamos buscando que ellos tengan una mejor condición de vida en el futuro. Por nivel académico, en el nivel académico no es solamente, ah, porque como es el licenciado, es el doctor, es el máster. No solo por eso, sino porque el nivel académico también determina gustos y preferencias por el ámbito de sociedad. Fíjese lo que acabo de decir. Gustos y preferencias por ámbito de sociedad. ¿Será que un doctor va a ser bien visto si anda con una camisa del mercado de tres dólares? Nuestra sociedad es muy crítica, ¿verdad? Ayer hablábamos del racismo, pero nuestra sociedad es crítica. Si no tiene un muñequito por acá al lado izquierdo, ya es de pensarlo si este profesional es profesional de verdad o no, porque no le alcanza ni para una camisita así. Juan Carlos. Hay un dicho que dice, vícete para el trabajo que quieres. Y hay otro que uno en la universidad cada rato se lo meten y que dice, como te vistas, te tratan. Gracias. Es así. Nuestro país también es racista y también lo hace. Donde obviamente el país como tal nos va clasificando y dice, ok, si anda zapatos que valen 150 dólares, entra en esta categoría. Si no, no entra. David. Creo que se le activó. No, no, no. Sí. Ok. Continuamos. Siguiente. Nos hemos quedado en el nivel académico. Nivel de ingresos. En el nivel de ingresos. Aquí influye qué voy a comprar. No sé si ustedes recordarán y vámonos un poquito a historia. Después de pandemia. ¿Qué fue lo primero que la gente fue a comprar a los centros comerciales? Ropa, profe. El cambio de talla que hubo. Qué duro. Qué duro eso que acaba de decir. Pero sí, ropa, cambio de talla. Juan Carlos. El papel también. Fíjese que algo bien curioso para después de la pandemia. Yo fui a Metro Centro. Ajá. Y anduve haciendo un medio sondeo en el centro comercial. Y sabe que lo que lo que me dijeron, o sea, que lo que se estaba moviendo y se había agotado en ese momento, eran los microondas. No había microondas. No había microondas. Entonces, a mí me llamó la atención. Porque escuché a alguien que andaba buscando microondas y no encontraba. Y yo le dije, es posible que no encontré microondas. Entonces, empecé a buscar en los diferentes tiendas de electrodomésticos y no había microondas. Es más, o sea, llegué a la tienda que comienza con O, termina con S. Y color rojo. Y me dijeron, ¿sabe que ahora nos entró un lote de 100 microondas y solamente tenemos 10? En una tienda. Gracias por el ejemplo. O sea, para mí fue raro porque digo, ¿por qué microondas? ¿Será por la funcionalidad que tiene? Pero no sé. Hasta los mismos vendedores me dijeron, no sabemos por qué ha sido el boom de los microondas. Y eso fue, le digo, en la primera semana en que se abrieron los centros comerciales. Gracias. Otra de las cosas que se agotó fueron los televisores. Entre más grande el televisor, mejor. Me sorprendió que se dijo que el país no tenía dinero en ese momento. Pero toda la gente que siguió recibiendo su salario y desde casa, y como no tenían que gastar, llegaban a un lugar a comprar y compraban televisores. Y le puedo decir, un día que fuimos a comprar, sin mentir, más de 15 familias comprando televisores de 50 y fracción de pulgadas. Para mí fue sorprendente. Porque dije yo, ¿será que se les arruinó de tanto estar viendo televisión todo el día? ¿O qué habrá sucedido? Y no porque Miguel les hubiera dejado tareas para ese momento. Juan Carlos. Yo creo también de que aquí se vio también el hecho de la demanda, parte de demanda. ¿Sabes qué? Yo conozco a una persona que aprovechó la pandemia para construir, mejorar y amueblar su casa. Porque como tenía el efectivo, de repente él me dice, mira, fui a tal tienda y una sala que valía mil dólares, yo la compré en 250. Fui a otra tienda en donde un televisor que me costaba 800 dólares, yo le he comprado, me decía, en 200. Y así sucesivamente, él aprovechó esa situación en donde toda la gente estaba arrematando para tener un poquito de ingreso económico. Sí, gracias. Bien, eso sería lo que tiene que ver con el punto de la demografía. Y hay más, ¿verdad? Geografía. Tal cual el lugar de residencia. Donde residimos, quieras o no, hay cuotas. Por ejemplo, no sé cuánto pagará usted de energía eléctrica, pero en algunos lugares tenemos cuota fija. Llega Navidad, ponemos arbolito, no lo ponemos, no sale lo mismo. Si lo ponemos, no nos sube, quizás si nos sube un pan de dólares, ¿verdad? Pero no es significativo. Y yo llegué un día y pregunté acá si me dijeron, mande a revisar todo. Resumen, hice todo lo que me pidieron. Después me dijo alguien, ¿y por qué se está complicando? Si esta zona su cuota es de tanto. Pide el recibo de cualquiera de los vecinos y va a ver que todos consumen lo mismo. Yo acostumbrado de ir, le estaba pagando en un lugar 10 dólares y ahí pagaba 50 dólares. Era así como, ¿por qué? Y me dijeron, no, punto geográfico, residencia. Entonces la residencia influye también en el ámbito de la segmentación de mercado para el producto o servicio que estamos ofreciendo. Psicográfica, el estilo de vida, ya lo hemos estado hablando. En el estilo de vida influye muchísimo qué estilo de vida estoy proyectando o qué estilo de vida tengo también. Porque si usted me ve en un carrito chiquito, usted dice, pobrecito, anda, no le alcanza apenas y anda en un carrito chiquito. Si usted me ve en una camioneta, tiene solvencia económica, o sea, ha de ser y ganará X estilo de vida. Correcto o incorrecto, Maslow dice, necesitamos tener la aceptación de grupo. Y en la aceptación de grupo entra el aspecto psicográfico, los valores. Entonces, ¿cuál es el mejor detergente del mercado? El que nuestra mamá, nuestro papá nos dijo que era el mejor detergente que inicia con R y termina con O. A tal grado que cuando vamos a comprar decimos, déme un. Sí, porque nos dijeron que era el mejor que había. Lo que pasa es que no había otro. Nos metieron tanto eso en la cabeza que era el mejor, era el mejor. Y por lo tanto, se terminó comprando. La personalidad influye muchísimo también en la toma de decisiones de un producto o servicio. Porque según mi personalidad. Vuelvo al ejemplo del corte de cabello. A los hombres cuando nos lo están cortando, nos dicen en la parte de atrás, redondo o cuadrado. Y algunos dicen, por favor, que sea redondo. A otros decimos, da igual. Redondo o cuadrado, al final no me lo veo y da igual. Algunos somos así, otros son diferentes. Y los intereses. Influye muchísimo acá en el punto de los intereses. Posiblemente a nuestra edad nos siguen fascinando los juegos de video. Y por lo tanto, tenemos la última consola del mercado. Bueno, pues sí, somos de la generación donde nació el Nintendo, bueno, el Atari. Después del Atari, el Sega. Después del Sega, el Nintendo. Después el Super Nintendo. Después el Nintendo 64. La, 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 la. Y ya hicimos el recorrido. Y por todo eso decimos, hoy vamos a tener la última consola que hay en el mercado. En ocasiones tenemos intereses así o tenemos intereses simplemente de que nos gusta, por ejemplo, hay un, un emprendimiento acá de la comida saludable. Fuimos en una ocasión a un restaurante de comida saludable y dijimos con uno de mis sobrinos. ¿Y a dónde está el sabor acá? ¿Sabe cuál es el sabor, verdad? El conductor del sabor. Y a dónde está la grasa, a dónde está el aceite, porque todo era a vapor. Y nosotros, no, era el peor sufrimiento. Pero con la gente que andábamos, ellos eran 100% veganos. Sufrimos ese día por la costumbre, por los intereses. Entonces, para cada persona hay un nicho de mercado. Si a usted le gusta la comida vegana, usted va a encontrar un nicho de mercado y va a ser muy vendible. Hay un mercadito orgánico en San Salvador. El producto es bien económico, ¿ya? Entonces, por ser tan económico, usted sabe que entra y no pregunta precio. Al estilo el país mencionado ayer, ¿verdad? Por ser tan económico. Al estilo pandemia, un whisky, un dólar o dos dólares. Sí. Entonces, obviamente, todo eso influye muchísimo en el punto de los intereses, segmentación y compra. Sociocultural, el ciclo de vida familiar. En el caso del ciclo de vida familiar, se cree el principio social. Es que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es un ciclo de vida. Pero también se ha modificado un poquito el ciclo de vida. Y se ha modificado por el punto de estudios. Ejemplo. En las comunidades, ¿a qué edad salen embarazadas las mujeres? Es de los 13 años. 15, quizás 15. 13 años. 13 años. Normalmente, yo creo que 12 años a veces. Normalmente a los 15. Normalmente a los 15, a los 12. Si usted observa, me está hablando no de mujeres, sino de adolescentes. Pero yo dije mujeres porque si no, yo hacía un sesgo de información, ¿verdad? Normalmente de 12 años. Yo he estado en comunidades en donde he escuchado a cipotas, porque son cipotas de 18 años, llorando porque son solteronas. Ok. Una vez fui a La Nueva, no sé si alguien de por acá es de La Nueva, pero me pareció en La Nueva y en Chalatenangota. Entonces, me pareció raro de que hay un montón de cipotas que iban de la mano de señores de la tercera edad, señores de 60, 70 años. Estamos hablando de cipotas de 15 años, 16 años, y que iban así. Y yo le digo a mi amiga, le digo, mira qué bonito acá, o sea, que los abuelitos salen a pasear con sus hijos. Cállate. Y no se te vaya a ocurrir decirle nada a nadie. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Son sus prometidas. ¿Cómo es eso? Acá me dice, alguien que es pudiente, hace la regla con la familia, cuando ya una cipota tiene 12, 13 años, está bonita y todas las cosas. Entonces, ellos solamente esperan unos 15 años, me dice, para, me dice, casarse con ella, o a lo mucho, me dice, a los 18 años, pues, según la ley, para casarse. Y lo que hacen, me dice, ellos se salen a pasear para mostrarle a la gente que está apartada. Ah. Eso. Ok. Estamos hablando de comunidades. Ahora, vámonos al ciclo de vida familiar. Y ahí entró. Pero si lo preguntamos, en la zona alta de San Salvador, ¿a qué edad uno termina siendo mamá o papá? 28 a 30, probablemente. 28 a 30. Y ahí todavía, muy joven inició, porque acaba de finalizar la carrera, acaba de finalizar la maestría, y ya no le dio chance para el doctorado, ¿verdad? ¿Por qué estilo de vida, ciclo de vida familiar? Eso de país. Vámonos a países europeos. En países europeos, la gente no se está casando. En países europeos, la gente es mayor, y por eso se conoce como los países viejos. Juan Carlos. ¿Sabe que, también en Italia, y el compañero que estuvo por allá, allá una persona de 30 años a lo mucho está terminando la universidad, está comenzando a trabajar, y una persona de 30 años allá se considera una persona el equivalente de 20 años acá. O sea, no está pensando en tener hijos. Comienzan a considerar tener hijos a los 40 años. Entonces, allá inclusive, o sea, a las mujeres latinas le dicen, ah, ¿tenés hijos? Sí, ¿a qué edad tuviste hijos? A los 25 años. Eras una niña, eras una bebé. Una regatzina, dicen. Sí, una regatzina. Entonces, inclusive, hasta utilizan otra palabra todavía para hacerlo más chiquita. Eras una bimba. Entonces, y allá, sobre todo los hombres, dicen, no, yo primero quiero conocer el mundo, quiero irme a América, a ver cómo es la vida allá, cómo celebran, a disfrutar ese calor que se vive por allá. Y cuando vuelva, voy a considerar casarme o tener un hijo. O sea, por lo menos casarse. Ya tener hijos, ya son tres puntos aparte. Ya son palabras mayores. Ciclo de vida familiar, clase social, valores culturales. Estos tres elementos en la sociocultura influyen muchísimo. Si yo le quiero vender pañales a la zona alta de San Salvador, posiblemente no le logre vender pañales. Porque lo primero es, pañales no. Vámonos a los desechables mejor. Y en los desechables la marca A, B o C. Porque hay un poder adquisitivo con toallitas de este supermercado, con las cajas completas de pañales desechables, etc. Poder adquisitivo tiene que ver con sociocultura. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones nosotros hemos dejado de lado este punto que estoy mencionando. Donde decimos, ah, no, pero es que la gente va a comprar porque es un producto de buena calidad. Muy producto de buena calidad puede ser. Pero la gente en ocasiones no nos va a comprar el producto de buena calidad. Y no es porque no quiera, sino que no es para su segmento, no es para su nicho. Sino que es un producto que se está dando para alguien que en realidad no lo necesita. Y al no necesitarlo, dice, pues, por lo tanto, yo no necesito, valga la redundancia, comprar esto. Le dije la semana pasada que por el factor de que yo había tenido un impase por ahí, en la clase que habíamos desarrollado, yo iba a darle un extra que no está dentro de todo lo que tiene la plataforma. Y el extra se lo comparto en este momento. Creo que sí lo vemos. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, sé. Para no ponerlo, para no ponerlo en español, ¿verdad? Vamos a darle un plus para que escuche bonito. Ok. ¿Cuál es el plus que les quiero dar? Les quiero enseñar algunos tipos de cerebros. ¿Por qué le voy a enseñar algunos tipos de cerebros? Ya le voy a explicar el por qué. Primer cerebro, el cerebro rectil es el más primitivo de los cerebros y el responsable por la compra instintiva y por concretar el momento cero de la zona de verdad o el setamot, como le llaman, donde el cerebro rectil es la parte más subconsciente. Ya se fijó a dónde está posicionado el cerebro, ¿verdad? El rectiliano. El rectiliano o el reptil es lo que tenemos acá y es aquel que nos dice, aprovecha la oferta. Está el dos por uno. Aprovecha el tercer par que está al tanto por ciento menos para no caer en ninguna cosa. Aprovecha, es hoy, es ya, es de inmediato. Los microondas se están acabando, ya solo quedan diez. Aprovecha la oferta. O sea, es en el instante y dice el cerebro, sí, debo aprovecharla, porque si no lo aprovecho, se va a acabar y después no lo voy a volver a encontrar. El siguiente día está repleto, pero como el cerebro no está pensando, sino que es el que se encarga de manera instintiva, donde le dice, debes aprovechar. ¿Andas el dinero? Sí, lo ando. Ok, comprémoslo entonces. ¿Por qué? Porque es necesario hacer la compra. Cerebro límpico. Él es el cerebro que representa a la parte emocional. Es aquí donde ocurren las compras emocionales. Entonces, podemos considerar el cerebro límpico como la parte, permítame, como la parte inconsciente. En este caso, el cerebro límpico se va más a las emociones. No sé a cuántos nos ha ocurrido que hemos visto a alguien, ya voy, Ceci, hemos visto a alguien mayor de edad y está vendiendo. Y el producto, nosotros quizás no lo necesitamos y decimos, deme tanto. Ceci. Es que esto es casi como yo una vez caí en una cuestión, algo así, de en una estafa de las personas que hacen como no, no rifa, sino que le hacen un juego a uno y que uno va ganando puntos y que meta pistos. Y yo no sabía, o sea, caí, caí en la trampa de alguna de esas cosas. Pero en este caso hay gente malintencionada que lo hace para, por decirlo así, es una estafa, pero es un robo a la vez, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar también prevenido a eso también. Sí, gracias, Ceci, que juegan obviamente con nuestras emociones, ¿verdad? Y nos dicen, aprovechelo, necesita usted esto, usted merece esto, usted merece lo otro. Y sobre ese panorama es que se están aprovechando de nosotros y nos están vendiendo a través de emociones, a través de la satisfacción de una necesidad. Siguiente. El cerebro cómtex. Es el cerebro racional. De los cerebros, la parte que ha evolucionado más y representa el raciocinio. Es aquí que se deciden las compras racionales. Por favor, cuando usted esté vendiendo, no permita que la persona llegue a este cerebro. Agárrelo en el reptil, agárrelo en el ímbico. Si llega al cómtex, ya lo perdió. Ya lo perdió por una razón, porque en el cómtex ya no está comprando instintivamente, ya no está comprando por una emoción, sino que en el cómtex dice, ya regreso. Ese ya regreso. Lo necesito. Sorprendentemente, cuento historia por acá rapidito. Un día mi hija andaba X cantidad de dinero que le había regalado una de las abuelas. Cuando es papá, es mamá, el burro por delante, cuando es mamá y es papá, así es verdad. Lo primero que hace es, papi, quiero esto, mami, quiero esto, papi, quiero esto, mami, quiero esto. Punto. Ese día que ella iba a pagar, fue a X lugar y empieza a ver. Qué bonito estos plumones. Pero vale tanto. Los voy a llevar. Y los metió a la carretita. Qué bonito esto. Lo voy a llevar. Qué bonito esto. Lo voy a llevar. Y empieza a sumar. Solo me va a quedar un dólar de todo esto. No. Mejor no lo llevo. ¿Qué sucedió ahí? Instintivo. Límbico. Context. ¿Sí? Y llegó al context y a mí me emocionó por una razón. Porque utilizó palabras de las que Daniel acaba de mencionar. Yo siempre le digo a mi hija, pregúntate, ¿es necesario o es indispensable? Obviamente, como buen mercadólogo, tengo que enseñarle que no compre por emoción, ¿verdad? Y ella se hacía esa pregunta ese día. ¿Es necesario? Sí. ¿Es indispensable? No, porque ya tengo plumones. No, porque ya tengo. No, porque ya tengo. La hija termina comprando un producto de dos dólares. Y le digo yo, sí, sos tacaña. Y me dice, no, papi. Es que en realidad no me es indispensable nada de lo que vi. Y esto lo compré para no salir con las manos vacías del lugar. No sé si me estoy dando a entender. Una niña logra un razonamiento. Tiene nueve años. Logra un razonamiento de reptil límbico a context. Por favor, usted no lo permita. Si le están preguntando, emocionelo más. Y dígale, no, si solo 10 han quedado. No, si este producto es mejor. No, si es que mire, aproveche. Y emocione más a la persona a tal grado que lo compre. Y sobreentendido, que la compra es beneficio para usted. Y es beneficio para él o para ella también. Entonces, logremos eso. Si nos llega al córtex la persona, ahí definitivamente lo hemos perdido. Y bien difícil que podamos hacer algo. Que lo podamos hacer que retroceda. Bien difícil. Ana Maribel. Profe, ¿es el cerebro córtex aplicaría o sería como algo similar a el amigo experto que le mata a la venta? A veces usted entra en algún lugar emocionado. Y ya viste cuánto vale. Y que no tenés. Porque más de alguna vez los amigos le conocen. La ropa, por ejemplo. Metidos, metidos. Por los accesorios. Sí, de hecho. Tendría un poco de similitud. Sí, es aquel que sí está pensando. Por envidia o por lo que sea. Pero sí está pensando y no nos deja realizar la venta. Sí. Aplica muy bien. Por lo tanto, cuando llegue algún amigo metido, este dígale. Y usted no necesita. Para usted tengo de este otro producto. Gustavo y después Juan Carlos. Sí, ya tuve una experiencia en uno de esos almacenes que uno se autodespacha. Compramos una pantalla y cinco meses después se arruinó. Bueno, la llevamos por la garantía y bueno, estábamos sin pantalla. Y estábamos en el periodo de vacaciones que nos da la empresa. Bueno, no podemos estar sin ver televisión. Y empezamos a ver pantallas y vi una y empecé a preguntarle al muchacho que andaba ahí cerca atendiendo. Y solo le dijo, sí, esta es buena, tiene buena resolución, es 4K, pero ahí se quedó. Me tocó auto emocionarme a mí para poderla comprar. Nada hay que ver que el vendedor me dijo, mira, estas son las características ni nada por el estilo, sino que yo empecé en internet a ver las características de la marca y la pantalla que estaba. Gracias, gracias por el ejemplo. Obviamente, en ese momento, si usted observa, el reptil estaba al mil y como dice Gustavo, lo llevó hasta el ímbico, pero él mismo no permitió llegar al córtex porque hubiera dicho, de verdad necesito una pantalla con esta resolución. Mejor me quedo con otra, ¿verdad? Gustavo, Juan Carlos, perdón. Hace años, cuando uno de mis hijos estaba pequeño, fuimos a un restaurante de sándwiches, que comienza con una S, una S verdesita. Tengo uno enfrente en este momento. Entonces, bueno, ellos tienen la maña de decirle, le agrego esto, por tanto, le agrego esto, por tanto, le agrego esto, por tanto. Entonces, vine yo y le dije a mi hijo, anda y, este, cómprate este y este. Bueno, y mi hijo fue. Y, de repente, mi hijo, bien asustado, y me dice, papá, ajá, ¿cuánto valía el sándwich? Y, ese entonces, creo que costaba como dos cincuenta. Mira, cuesta dos cincuenta. ¿Por qué? Es que me dicen que vale diez dólares. ¿Cómo? Diez dólares. ¿Por qué? Entonces, y me tuve que levantar e ir. Y pregunté, ¿por qué el sándwich de dos cincuenta está costando diez dólares? Es que, mire, me dice, este, yo le ofrecí esto y me dijo que sí. Yo le ofrecí esto y me dijo que sí. Yo le ofrecí esto y es que sí. Entonces, todos los extras, suman los diez dólares. Yo, es un niño. O sea, este, también tiene que ver, o sea, que es un niño. No le va a venir a vender algo de dos cincuenta y, de repente, mire, son veinticinco dólares porque se me ocurrió ofrecerle todo y todo se lo agregué. Entonces, inclusive, le dije, esa vez, o sea, fui bastante, bueno, tuve que ser bastante severo con el idiota, mira. O sea, aquí, si pagas esto que cuesta diez dólares, ¿qué hubiera pasado? O sea, con esos diez dólares te podías haber comprado cuatro sándwiches. Entonces, te vas a comer uno de diez dólares y vas a dejar de comprarte tres más si tenías ganas de comer. O sea, si te quedaste con la gana. Entonces, me dijo, sí, me dice, como él estaba pequeño, me dice, sí, me dice, como hay un montón de cosas. Yo pensé, me dice, que era como bufete, que me decían este y este y esto. Y eso era porque, o sea, me dice, yo veía, yo he visto que tú venís y decís, ah, esto, 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 y esto. Entonces, yo creí que se podía agregar todo. Y que iba todo incluido. Y yo, no, no es así. Entonces, a veces creo que esas experiencias salen caras y sirven para enseñarle a las nuevas generaciones. Y ahí no es que uno diga, ese metido me vino a botar la venta. Pero a veces, o sea, hay que enseñar. Y hay que defender los derechos también. Exacto. Gracias, Juan Carlos. Así es. Gracias. Daniel y después Ana Maribel. Gracias. Una experiencia así, algo rápida también. Estaba en una oficina y estaba viendo una tablet porque yo quería comprar una tablet. Cuando empezaron a salir. Entonces, ahí estaba el cerebro reptiliano, ¿verdad? Que buscándola, buscándola. Y dije, bueno, y tenía el dinero y la iba a ir a comprar. Y entonces el compañero vecino me dice, me quedó emocionado. Ahora me dice, ¿y qué vas a hacer? Ah, voy a comprar esa tablet y he elegido esta de este almacén. Ahora al salir el trabajo voy a ir. Pero me dice, mira, ¿y en realidad la ocupas? Y sí, le dije, ¿para qué? Para ver este, los informes. Pero tenés una laptop, me dijo. Entonces, ahí entró ya el cerebro límbico y el córtex. Y entonces hice un análisis y dije, no, realmente no la tengo. Es prácticamente como un lujo, algo que iba a tener. Entonces, me detuve y ya no la adquirí. Y como dicen los metidos en ese momento, pues me detuvieron y no la compré. Y entré como en razón también yo como comprador en ese momento. Excelente. Cuando nosotros vayamos a comprar, entremos en razón. Cuando estamos vendiendo, no dejemos que entren en razón. Marketing, ¿verdad? En venta. Ana Maribel. De eso quería abonarle un poco la experiencia. En el caso mío, pues nos decían, si ustedes ven que el cliente está renuente, ocupen a los niños. Siempre tengan a la mano globos. Entonces, y ahora que está tocando el tema, hago un análisis. Es que hay ciertas comidas rápidas, que lo primero que está en la vitrina son los muñequitos. Y lo primero que hacen es le dan un gorro. Entonces, y una vez se va con la mentalidad, ah, un económico, por ejemplo, va. Pero ya está, ya está de la colección. Y al final termina siendo el reptiliano, va. Y no me puede vender toda la colección aparte. Exacto. Entonces, nada más eso. Gracias, los que somos papás, ya vi que nos sentimos identificados. Pensé que era solo yo, pero ya no me sentí tan culpable. Bien, el 85% de las decisiones son tomadas de forma inconsciente. Los responsables por esto son el cerebro rectil y el límbico. Y es con estos cerebros que debemos comunicarnos a través de códigos rectilianos. ¿Qué serán estos códigos rectilianos? Pues, veámoslo. Uno de los códigos rectilianos que se utilizó y se sigue utilizando en nuestro país es el punto de la seguridad. Es uno de estos códigos rectilianos que me permite utilizar la seguridad y decirle a las personas, usted necesita seguridad. Entonces, yo le tengo la alarma. Usted necesita seguridad. Yo le tengo. Usted necesita seguridad para su familia. Yo le tengo. Y empezamos a jugar con el código rectiliano de seguridad de familia. Y este viene otro, el del reconocimiento. Usted se lo merece. Si usted trabaja bastante, si usted se esfuerza todos los días, va y suda. Usted se merece comprarse no un icono, sino que comprarse el combo más grande con la, 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 la. Y empieza el código rectiliano a decirnos, si verdad, si yo me lo merezco. Si por eso trabajé tanto, usted, usted va a tener poder. Si usted anda el vehículo X, este vehículo a usted le va a dar estatus. Cuando usted se baje del vehículo, usted se sentirá la, 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 la. Prueba de ello, porque los concesionarios le dicen, no, si quiere, vamos y hagámosle la prueba al vehículo de manejo. Porque obviamente para que lo sienta y su código rectiliano siga allí y el límbico se active y entre los dos, usted dice, ¿a dónde firmo? Y adiós, tres puntos y aparte. Usted va a tener el control. Tome nuestro plan. Si nuestro plan le permite que usted tenga el control de su navegación, el control de sus llamadas. Si, si se le acaba lo que le estamos ofreciendo, usted puede ponerle una recarga. Usted tiene el control de todo. Imagínese qué legado le va a dejar a usted a su familia. Invierta hoy, porque si usted está invirtiendo en nuestro producto, usted está logrando que su familia el día de mañana tenga algo seguro. Explore nuevas aventuras. Venga, conózcanos. Acérquese. Conozca nuestro país. En 45 minutos le llevamos a la montaña. 45 minutos después usted estará en la playa. Venga, atrévase a conocerlo. Tenga la libertad de pasear con nosotros. Somos su mejor elección en viajes. Por ahí alguien que tiene viaje. Después le voy a pasar la factura. Esa broma. Un placer. ¿Y por qué no se da este gustito? Si es rico, si usted se lo merece. Una vez al tiempo que usted se compre un cafecito de esos, ¿verdad? Una vez al tiempo. Se lo merece. Usted pertenece a la familia de nosotros. Todos somos una familia acá. Hasta el grado que le llamamos por su nombre. Así es que acepta el reto. Se toma un cafecito juntamente con nosotros. Venga, pase adelante y le estamos invitando al café. Códigos reptilianos. Los hice rápido por un factor de tiempo. Preguntas, comentarios, quejas. Reclamos también. Pásenos la diapositiva, profe. Yo se la paso. Ya se la voy a pasar. Un consejo. Al súper se va con zapatos no cómodos y tampoco con hambre. Excelente. Cécil. Y sin niños. ¿A ti? Cécil. ¿Me escucha? Sí, chico. Sí, dígame. En ese cuadro que usted puso, puede ponerlo, por favor. Es que de esas cuestiones, quizás yo las he aplicado, pero no sabía nada de esto, ¿verdad? Pero sí, hay algunas que sí las he aplicado, como el de la seguridad, el control, poder, libertad, placer y reto. Quizás son las que he implementado, pero sí son buenas porque la gente ya me ha comprado. A veces como está indeciso o como los productos digitales son como tomados por estafa a veces, ¿verdad? Bueno, bastantes veces. Entonces, les doy esa seguridad, ¿verdad? Para que, para que, ¿cómo se llama? Ellos compren. Y sí, hay gente que, bueno, la mayoría me ha comprado por eso porque han visto la página y después a los que yo les digo, ¿verdad? Ellos ya comienzan, ah, pues sí, va, dame uno, te voy a mandar el pisto y ahí yo le mando el producto a él o a ella. Excelente, gracias. Gracias, Cécil. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Hugo, perdón, si gustan, solamente hablan mientras yo les envío la presentación. Hugo. Buenas noches, un gusto saludarles. Buenas noches, un gusto. Bueno, estaba viendo yo que muy buena técnica de persuasión, excelente, bastante única. Felicidades por la clase, es bastante emotiva. Y sí, las técnicas funcionan bien, como dice el compañero, saber manejar a los clientes y con una buena técnica de persuadir al cliente. Claro, se logra hacer un excelente cierre de la venta. Y lo primero, no olvidar, es hacer la presentación de lo que está vendiendo, ya sea el servicio o lo que esté vendiendo. Eso es lo importante, dar a conocer todas las características y ahí como se motiva el tiempo. Hay que decir, eso es todo, mucho gusto a todos. Ok. Excelente, gracias, Hugo. Bien. Fíjense que, no sé si me preguntan a mí qué productos vendo. Hoy por hoy, nada. Hoy por hoy solamente vendo nada. Solo lo que hacemos acá, el trabajo que estamos desarrollando acá, ¿verdad? Y es lo que vendemos. Bien, como siempre lo digo, un placer. Yo espero que, igual que mi persona, no sintamos la hora. Ya finalizó la hora de tiempo. Espero que todo siga por ahí bien. Feliz fin de semana. Aprovechenlo. Éxitos en todo. Daniel, cerramos con usted. Esto pasa volando, la verdad, el tiempo. No se siente. Excelente, gracias. Un gustazo, de verdad, están con ustedes. Felísimo. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz semana. Feliz noche. Hasta el lunes. Adiós. No hay que nos botemos la madrónima en la hora.